Y vamos, con saca la mano Antonio, para todo el público que nos está mirando. 67 canales en vivo, Guille. Saca la mano Antonio, y cuando su novio lo viene a visitar, comienza el problema cuando lo quiere abrazar. Saca la mano Antonio, que papá está en la cocina, dale un beso a Lupito, que tu papi no nos mira. Saca la mano Antonio, que me puedo entusiasmar, y si papá nos viera, nos tendremos que casar. Saca la mano Antonio, que papá está en la cocina, dale un beso a Lupito, que tu papi no nos mira. Saca la mano Antonio, que me puedo entusiasmar, y si papá nos viera, nos tendremos que casar. Un beso a Beto Casela, aguante Nino Fuentes. Antonio, saca la mano. Yo tengo un primo, que se llama Lupito, Lupi tiene un novio, que se llama Antonio, y cuando su novio lo viene a visitar, comienza el problema cuando lo quiere abrazar. Saca la mano Antonio, que papá está en la cocina, dale un beso a Lupito, que tu papi no nos mira. Saca la mano Antonio, que papá está en la cocina, dale un beso a Lupito, que tu papi no nos mira. Saca la mano Antonio, que me puedo entusiasmar, y si papá nos viera, nos tendremos que casar. Saca la mano Antonio, que papá está en la cocina, dale un beso a Lupito, que tu papi no nos mira. Saca la mano Antonio, que me puedo entusiasmar, y si papá nos viera, nos tendremos que casar. Saca la mano Antonio, que papá está en la cocina, dale un beso a Lupito, que tu papi no nos mira. Saca la mano Antonio, que me puedo entusiasmar, y si papá nos viera, nos tendremos que casar.